Pues si, Obito es un cabrón Tío, o sea, te has visto que le he dado carrera de chabrón, ¿no? Es que te puedo guardar, que es una vista, ya está No, no, que va También no, o sea, es... Uy, ah, te has quedado un milímetro, cabrón Ey, puta Ah, te andas casi sin sentado, chau Va, te dejo cargar Solo porque yo también he pensado cargar ¡Ah! ¡Que me ha parado ahí en seco, tío! Qué mierda Tú, que no me ha dejado hacer ni el Chidori ¡Ah! 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 A ver, por favor Kasashi me da bien, eh Nos transformamos los dos Tú primero, ¿no? Sí ¡Ven aquí, hijo puta! Me mató Hijo de puta Hijo de puta Me mató